Yo me tiraría al fuego Si Logroño se quemará Yo me tiraría al fuego Con mi sangre lo apagará Que la ridoja es lo primero Que la ridoja es lo primero Si Logroño se quemará Que la ridoja es lo primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video